¡Suscríbete al canal! Sí, antes era una cosa oriental, hacían lo mismo pero oriental, ahora es para desorientar, tienen unos pendones con unas tías, con unos pendones impresionantes, impresionantes. ¿Vamos a saludar al equipo? Bueno, vamos a saludar al maestro Javier Mendoza, a quien le damos la bienvenida al programa. Yaquive, yaquive, aquí le ve. Juan Risótomo. Coño, Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo quiero que sepa que es uno de los grandes creativos de este programa. Todas las groserías, todas las cosas que yo digo me las escribe él. Ahí es donde lo ven humilde. ¿Y el coreógrafo no va a pasar hoy por cámara? Una pasadita, a ver, bloquea la cámara. Una pasadita. Cuidado con los cables, cuidado con el cable blanco. ¡Upa! El cuerpo de baile. Ese coño va al mismo gimnasio que la bailarina de Fernando. Ese coño va al mismo gimnasio que la bailarina de Fernando. Tú sabes que yo siempre soñé que a esta edad yo me debía haber retirado con mucho dinero. Casi estoy retirado, pero sé un centavo. Entonces estoy feliz porque hago el programa que me gusta. Y entonces yo quiero que ustedes aprendan que llegue una edad en la que uno debe picharse la fácil. Ya está bueno. Además, ustedes la pasan bien, yo la paso bien. Me encanta. Tenía añales que no me provocaba venir a hacer un programa. Como el que hacíamos en Radio Next, ¿te acuerdas? Con Paul's Fair. No nos ganábamos nada y éramos tan felices que no había quien nos sacara de ahí todos los días. El gordo llegaba cargando su vaina a mediodía. Mira, quiero que sepan que ya estoy preparado para el bucket. En la cosa del tobo. Ok. Porque ya me pusieron en los palitos cómo era la cosa. Porque mi hija, que además fue quien me regaló esta cámara. Tú sabes que esta cámara la puedes lavar en el fregadero, ¿no? Tú vienes de la playa y tienes tierra y te la metes abajo del agua, ¿no? Sol, golpe, todo. O sea, está hecha para mí. Entonces, aceptaste el reto, ¿no? Acepté el reto. Sí, acepté el reto y lo voy a hacer. Ya me enteré. Además, lo hice todo mal ayer. Primero, debió simplemente aceptar el reto. Porque después que uno está bañado, es que uno, es cuando uno, este... ¿Mijos, tenés un micrófono puesto? Sí, la palabra. Ah, gracias. Después que uno está bañado, un niño va a decir, ah... Después, cuando uno está bañado, es cuando uno dice, yo reto por la tuña pengana. Porque parece, me dijeron que la cosa es horrible. Son cuatro. Tres. ¿Me dijeron tres? A mí me dijeron cuatro. Pero Osvaldo vale por dos. Eso lo estás diciendo tú, que el señor presidente vale por dos. Yo a Osvaldo no le hago chiste, porque ese es mi jefe y el dueño de este grindajo. De continuar... Dale, dale, ponle su musiquito a Osvaldo. De continuar o profundizarse la actual crisis en materia cambiaria, Venezuela verá crecer en cifras alarmantes el índice de impedidos o menos válidos. Y es que en el país se ha incrementado el número de amputaciones que se realizan en los centros de salud. Y eso es gracias a la medicina cubana. ¿Entienden? Oye, ¿qué tiene este tipo en este pie? Yo no sé, pero se le va a caer. Dale por la rodilla. Y entonces ya te evitas el problema de la gangrena, obviamente, amputando. ¿Entienden? Porque, bueno, la medicina fidelista es una hija de la gran amputa. Por eso amputa. La Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales Venezolanos. Ok. La Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales Venezolanos. ¿Quién le está reactando a esta vaina? ¿Ah? La Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales pide... Venezolanos. ¿Y hospitales venezolanos? No. Ajá. ¿Venezolana de venezolanos? Venezolanas y venezolanos. Puebla, pueblo. Anda a lavarte ese tobo. Fíjate que no dije anda a lavarte ese cubo. Dije ese tobo. La Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales pide decretar emergencia humanitaria en el sector salud ante la crisis que avanza sin tregua. O sea, ¿tienen crisis hospitalaria y cosas en Venezuela? No creo. No lo puedo creer. No, no, no. Se gana de echarle paja a Maduro. ¿Qué ganas de ustedes de hablar mal del gobierno, carajo? ¿Cómo va a haber una crisis hospitalaria? Sí, cuando la gente se enferma y tiene billetes, se va a curar a Cuba. ¿De dónde puede venir? De Cuba una crisis hospitalaria para Venezuela. De Cuba que es la que ahora manda en Venezuela. La que invadió a Venezuela. Y con Maduro, que es el gobierno que ustedes cedieron. Cedieron. La industria de la confección en Venezuela también se encuentra en alerta roja. Perfecto. Si está en alerta roja es perfecto. Toma rojita. Sí, fíjate, coño. La alerta es que no tienen tela roja. Mira, una línea de rayas negras o azules, rayas verdes. ¡Ay! Se encuentra en alerta roja. Pone en peligro esta situación no solo el surtido de uniformes escolares. Imagínense con lo que se va a clase allá y con la calidad de educación que se está dando ahora. No solo el peligro de que no existan uniformes escolares para la venida de la temporada de clases, sino también la confección de prentas de vestir en general. Un pueblo que anda ahora siempre tan bien vestido. Un pueblo que anda ahora tan elegante. Un pueblo que ya le da clases a Carolina Herrera de cómo hacer la ropa. Ahora resulta que no puedo creerlo. Una deuda nueva para el régimen venezolano. En esta oportunidad se trata de los industriales y distribuidores de motocicletas en el país. Fíjense lo que pasa con la motocicleta. Si el gobierno llega a tener problemas con las motocicletas, le causa un grave perjuicio a su gran aliado que es el AMPA motorizada. Entonces, ¿cómo sale un señor a secuestrar, a apuñalear, a asesinar en su moto si no hay buenas motocicletas en el país? ¿Qué estás haciendo, Nicolás? ¿Ah? ¿Quieres acabar con lo que creó tu mega magnánimo reloaded comandante? Te volviste loco. A ti se te metió el pajarito, ¿tú sabes por dónde? Ya sí sabe, pregúntale. Yo no creo que tú puedas con esta vaina. Tenemos el video. Yo no creo que tú puedas. Podemos. Yo no creo que tú puedas. Ah, te agarré, cuidado. Sí se puede. Mochila. ¿Ah? Sí se puede. Venezuela, sí se puede. Qué bien, qué bien. Maleta, eres un arrecho. Para maleta, esos aplausos, por favor. Para maleta, gracias. Gracias. Para maleta. Para maleta. No empiecen a tirar vainas para abajo. ¡No! Los gastos en los que incurra el régimen en planes comunicacionales son cada vez más elevados y todo para publicitar una obra de gobierno que no se ve. Bueno, coño, pero ¿qué quieren? ¿Ah? ¿Qué es lo que quieren ustedes? Ahí es donde hay que gastar más real si la obra no se ve, porque si se ve, ¿para qué vas a gastar los reales? Lo genial es que los gastan en obras que no se ven. Una botella de whisky cuesta 400 dólares más que un cupo completo de internet. ¿Qué es un cupo completo de internet? El cupo de internet son 300 dólares. Ah, para gastar en internet. Y la botella de whisky cuesta más. El cupo que está haciendo. Ah, no, no, no. Ayer me enteré de una vaina. ¿Cómo es? Que cuando tú quieres, por ejemplo, hacer una diligencia de unos dólares para depositar, para viajar, no sé qué vaina, ya no puedes hacerlo sumando tus dos tarjetas. Tiene que ser como una sola. Entonces dice, coño, ¿y quién tiene 100 millones de bolívares? Me decía una amiga anoche. ¿Quién tiene 100 millones de bolívares en una cuenta? Y entonces le dije, mira, no me le estés echando paja al gobierno y menos por mi teléfono privado. Porque además cree que yo estoy hablando mal del gobierno. Bien, sabemos que Venezuela era el mayor mercado de whisky en Latinoamérica. Se posicionaba entre los seis mayores destinos de este licor en el mundo. Sin embargo, tras la inflación y los controles absurdos de Maduro, las ventas de esta bebida alcohólica cayeron en 30.5% el año pasado. Se presume que la tendencia se repita este año, al menos así lo reseña el diario The Wall Street Journal. Fíjense que estamos como bebedores en el Wall Street Journal. Así, a julio pasado, una botella de etiqueta negra de 750 mililitros podía llegar a los 400 dólares al cambio oficial, lo que equivale a dos semanas del salario mínimo. Está bien, porque, coño, si tú vas a beber buen whisky, lo importante es que por lo menos dejes de trabajar dos semanas para que te eches tu peda tranquilo y la repose. No tiene ningún sentido hacerlo de otra manera. Aquí la debe, es lo más, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿no? Sí. No tiene cara. El Banco Central de Venezuela debía presentar el informe de inflación correspondiente a junio hace 40 días. O sea, ya llevan un mes y diez días de atraso y no lo han publicado. Ese es el Banco Central de Venezuela, una institución, coño, que era más seria que un revólver. Una institución que era más seria que el perro de los rangers. Ahora resulta que no presenta nada. ¿Qué le parece? Banco Central de Venezuela. Me arrulló la vida Diana con la brisa en el palmar. Gaby Espino dice, sí, voy a vacacionar con mi familia. Ah, Dios, Dios. No te vayas ahora, que yo quiero estar contigo. Muchacho. Muchacho, muchacho. Voy, ah, si voy a vacacionar con mi familia, no, mija, no va a ser en Venezuela. No se me vaya de aquí. Cerquita, cerquita, cerquita. Por aquí. Ay, Dios mío. La actriz venezolana comenta. Se malinterpretó muchísimo lo que dije porque me fui de Venezuela en 1999 y no hablaba de que iba a volver a vivir allá. No me arrepiento de lo que dije, pero aclaro que si voy a escoger vacacionar en algún lugar con mi familia, no va a ser en Venezuela, para no correr algún riesgo. Sin embargo, no hay cosa que desee más que enseñarle mi país a mis hijos que prácticamente no lo conocen. Eso es un sentimiento de tanta gente que está aquí. Porque además, como es mi caso, mi hija menor, ya tiene 14 años, ha vivido de ellos entre una cosa y otra, casi 12 aquí. Si no lo conoce, pero claro, hablan sus amigas, habla su hermana grande. Entonces ella pregunta, 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 pregunta porque no sabe de qué estamos hablando. Y eso que bueno, le sale su arepaso ahí en la 102 y tú sabes. Pero para que vean sus bellezas, su gente, nuestras costumbres, que coman lo que yo comía, dice Gaby. No es un secreto lo que está pasando en Venezuela, eso todo el mundo lo sabe. No quiere decir que no ame y extrañe a mi país o que sea una decisión para siempre. Pero así como está ahora, no voy a ir a Venezuela. No iría a ningún lugar que esté mal, claro. Donde está la ebola, por ejemplo. ¿Usted sí iría de vacaciones? ¿Y Venezuela? Ni ebola. Y Venezuela está... Ebola que no. Venezuela está arruinada ebola. Entonces tampoco debe ir a Venezuela. Empleado de Mercal dispara al aire para calmar la tangana de compradores. Eso está muy bien, eso está muy bien porque es un país donde, cuño, ahora no se escucha un tiro. Uno anda por la calle, no se escucha un tiro, no se oye una sirena. Bueno, las sirenas sí no se oyen porque, claro, los tipos no salen a combatir el crimen. Solo ponen la sirena cuando están mal del estómago y tienen que llegar corriendo a su casa o a su cuartel. Pero... Esto debe haber impresionado a la ciudadanía. Oír un tiro, muchacho. Las colas en los supermercados enloquecen a cualquiera, sobre todo cuando compradores deben esperar por horas bajo el sol, inclemente, para poder optar por la posibilidad de comprar dos paquetes de harina y uno o dos kilos de pollo. Sin embargo, en esta ocasión la situación se salió de las manos. Un empleado de Mercal en Plaza Caracas utilizó su arma de fuego para calmar la tangana entre los compradores, echando tiros. A la verdad no fue uno, fueron varios. ¡Ah, qué chévere! Bueno, pero tienen que haber estado muy animados. Tienen que haber estado muy animados. ¿Qué te pasa, mijo? No puede ser, mira. Al régimen le volvió a fallar el cálculo y su prisa por obtener dólares en efectivo le obligaría eventualmente a vender la cadena a Citgo por la mitad de su valor. Pero una pregunta que yo hago, Citgo insistiendo, como dice aquí mi amado Miguel, Citgo insistiendo. ¿Ustedes creen por un instante que si ellos van a vender Citgo, toda la pepa que ustedes hablan, tuitean y ponen en Facebook va a impedir que vendan Citgo? Si eso funcionara ya hubieran soltado a los prisioneros, a todos, a todos. Porque según media Venezuela ya hay un solo preso, que es el último, o uno de los últimos, porque después entraron varios. Bueno, tras la medida tomada por la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Garajes y Estacionamientos de reducir el horario de trabajo debido a la tardanza del gobierno para discutir el aumento de sus tarifas, este martes dicho sector afirmó que las mesas de diálogo ya iniciaron por lo que esperan el mes que viene a haber llegado a un acuerdo. O sea, a ver, crisis en los estacionamientos, crisis en el tránsito, crisis en el transporte público, ese país es de pinga, chico. ¿Qué hace uno aquí? Verdad, ¿no? Uy, este aburrimiento, funcionan los semáforos, funciona el teléfono, que ponen el internet, la policía llega ahí mismo. ¡Qué ladilla! Gandola cargada de cerveza sufre accidente y los compatriotas ayudan a recoger las vainas. Mira qué civismo hay en ese país ahora. Mira qué civismo hay en ese país ahora. Usuarios de la red social Twitter informan del volcamiento de una gandola que transportaba cerveza de la empresa Zulia en la carretera Morón-Coro, una vez más los amigos de lo ajeno. Ah, fue que saquearon la carga frente a todos sin temor a ser fotografiados. No, pero coño, al contrario, déjate fotografiar para que te suban el sueldo en la misión... Robinson. Ladrón de Bagdad, no sé. Continúa la tensa situación en Missouri. El presidente estadounidense Barack Obama señaló que no hay excusa para los excesos policiales ni el vandalismo en Ferguson y anunció que el fiscal general Eli Holder, como en efecto esta mañana lo hizo, viajaría a la localidad escenario de los disturbios tras la muerte de este joven afroamericano. Debería mandar a Luisa. ¿A qué Luisa? A Luisa Ortega. A Luisa Ortega. A esta sí calma todo. A esta sí calma todo. Hogares en el centro de California son evacuados al encontrarse bajo amenaza de un incendio de vegetación. Mírame los hogarcitos que están a punto de quemarse. ¿Qué tal? Se acabó la tregua. El lanzamiento de tres cuetes por parte de las milis palestinas contra el sur de Israel. La respuesta bélica de este país colapsaron hoy. El diálogo. Estoy listo para que me lleven a CNN en español en busca de un alto al fuego permanente que se celebra en el Cairo. Carlitos Pazá. Qué molleja. Está ahí dirigiendo el tránsito. Qué bonito. Pon esa pata aquí. Ponlo aquí. Coño, todavía puede. Mira qué belleza de color. Qué lindo. Eso es bueno para... Estás en bicicleta. Sí. Ah, eso es bueno para la bicicleta. Cuéntamelo todo. Falleció otro afroamericano en el sur. Sí. Y por eso entré al estudio porque vi que estaba actualizando. En la madrugada. También en violencia. En la cosa de violencia. Policía dispara contra otro. Pero eso parece una campaña para mí. Y entonces ahora está el fiscal, como tú acabas de decir, está el fiscal Eric Holder visitando Missouri. La cosa se pone de color. Qué horror. Coño, te lo agradezco mucho. Te lo agradezco mucho. Bueno, por supuesto, ya lo oyeron en su programa, pero yo ando con tanto lío que entro aquí y a veces me desconecto de lo que está pasando. Lo estamos bajando ahorita. Ok. Vamos para allá. Sí, vamos para allá. Maleta. Kirta.